Esta es la guía y dice cosas muy interesantes que algunas cosas ya las tenías interiorizadas, pero en una guía se resumen y se concretan, por decirlo así, para que se aplique de manera sistematizada. Son varios puntos, ¿no? Yo solo creo que acá les voy a mencionar algunos que me parecen lo más importante. Esto es lo que definitivamente y para todo enfoque diagnóstico debe usarse si es que esa patología tiene scores estudiados, algún score de predicción clínica, ¿no? Existen para varias enfermedades, una buena pulmonar, propósitos a profunda, etc. Y lo interesante acá que establece, ¿no? Esta guía del 2020 es que están en contra del score de alvarado. ¿Y por qué? Vamos a verlo comparándolo con uno de estos scores que es el AIR y el AAS. Uno es Apendicitis Inflammatory Response, el otro está en inglés, ¿no? Las siglas. El score de apendicitis del adulto. Y en el punto 4.1.4 recomiendan estas dos como predictores clínicos de apendicitis aguda. ¿Y por qué? Y miren, en el 2012, hace 10 años, comparan los puntajes del alvarado y el score AIR, ¿no? O AIR. ¿Y por qué un score no es útil, no? Porque o puede tener muchos falsos negativos o puede tener muchos falsos positivos. Y acá, náuseas. Como dice, o vómitos. Náuseas es un síntoma frecuente en emergencia. Hemos visto varios casos de náuseas que al final han sido vértigo. Mejoran con gravol, se van a su casa. Pero el médico ni ha enterado que el paciente tenía nystagmus, tenía romper. Simplemente le calmó las náuseas. Y al final las náuseas eran por vértigo. Entonces, náuseas es un síntoma en específico. Si yo le pongo un punto, ya estoy yéndome más hacia el diagnóstico de apendicitis. Puede ser otro el diagnóstico. Anorexia, sí, también se ve en apendicitis. Te hago un punto acá. Pero el paciente puede ser que no tenga anorexia, sino tenga hiporexia. Y el médico, como acá dice anorexia, yo no le pongo puntaje. Entonces, estaría dejando pasar un diagnóstico en general, ¿no? De abdomen agudo o apendicitis. Los dos scores usan dolor en el cuadrante inferior derecho, más en el score de Alvarado. Acá usan la migración, el cuadro clásico, le dan un punto más. Acá usan solo un punto, miren, a rebote o, digamos, rechazo del músculo abdominal a la palpación, ¿no? Pero acá lo gradúan, ¿no? En el score de Alvarado. Ojo, no es igual, obviamente, tener un rebote dudoso, ¿no? Leve, ligero, que tener un rebote claramente abdominal, no lo sé, ¿no? Y le da mayor puntaje. Acá le dan un punto a temperatura más de 37.5. Es cierto que algunos pacientes, por X razones, no hacen fiebre, como tal, más de 38. Sin embargo, tienen infección, complicaciones, etc. Acá en el score da un puntaje mayor, ¿no? Más de 38.5. Acá dan un punto solo a leucocitosis, ¿no? Más de 10.000. Pero acá dan puntaje diferenciado a neutrofilia. Si hay más polimorfos nucleares, en porcentaje 1 o 2. Acá le dan puntaje a solo 2 puntos y es más de 10.000, como les decía, y acá más de 10.000 y más de 15.000 le dan más de 2 puntajes. Y acá usa el PCR, que es un marcador, ¿no? La punta de inflamación no es específico, pero sí se prolonga en, aumenta en varios casos de argómenes agudos. Y de acuerdo a estos puntajes, se cataloga acá. Pero miren, acá es más simple, ¿no? Baja probabilidad, alta probabilidad. Y al medio, intermedio. Pero en el score del varado te ponen no probable, equívoca, probabilidad, alta probabilidad. Entonces, pueden ser confusores, ¿no? Unos usan simplemente mayor de 4, menor de 4, etc. Entonces, el score del varado puede tener más, sea falso negativo, sea falso positivo, y prefieren un score, digamos, más específico, ¿no? Más detallado, como es uno de ellos el R. Más detallado, como es uno de ellos el R.